Como decía el Osito Bimbo, con el gusto, con el placer de siempre, amigas, amigos, una emisión más de El Programa Número 1 en Redes Sociales. Sobre la mesa, no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, un honor como siempre contar con la presencia de Manuel Camarillo Reyes de suroeste de Guanajuato. Y desde luego presente como siempre el decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados y uno que otro presidentillo municipal, hombre. Luis Raúl Aguilera Pérez de Pénjamo Gris, enero león de la sierra. Y pues amigas, amigos, vuelvo a repetirlo, un gusto, un placer, el poder intelectual con todas y todos ustedes. Y tenemos muchísima, muchísima información y desde luego temas que hasta nos van a poner con escalofrío de lo escabroso que están. Así es que sin más pegámonos, ¡comenzamos! ¿Con qué iniciamos Luis Raúl? Todo bien lleva la pago. Con lo ligerito y los chingones van a estar al final, porque tenemos una sorpresa para el público hoy. Pero empezamos con... Política ligerita. No, chingadas, es bueno. Y con justa razón. No, pero, ¿cómo ver si empezamos con lo de los maestros? ¿Qué es el tema que no está tan extenso como lo que vamos a hablar? Mis amigos, las maestras y los maestros del estado de Guanajuato, que han desenterrado el hacha de guerra, porque la Secretaría de Educación de Guanajuato se está pasando de lanza con ellos, ¿eh? Y pues lo pudimos apreciar una hora en los últimos días, la serie de manifestaciones que los mentores guanajuatenses están realizando, tanto afuera, afuera de los planteles educativos, como en las calles, y que ayer nos tocó, pues, ahora sí, llevar hasta ustedes, amigas y amigos, las inquietudes de un grupo de maestros, que desde la glorieta de General Azarocárdenas, estuvieron desfilando hasta llegar a lo que es el Jardín Ana María Galliaga. No desfilando, marchando, fue una marcha. Marcha pacífica. Una marcha pacífica, desde luego. Durante todo el trayecto, los mentores penjamenses, pues, recibieron la simpatía del pueblo de Pénjano, que, pues, vemos en ellos prácticamente a los segundos padres de nuestros hijos. Muchas veces los padres de familia cumplimos con llevar las criaturas, entregárselas por ahí a un maestro, y, ah, ya te volvas, ahí te ves, yo ya me voy. Y, pues, los maestros le navegan por nuestros hijos. Fuera de su función como educadores, pues, tienen que hacer a veces hasta las funciones de, de pirmamas y de padres. Y, pues, es una doble labor la que realizan los maestros y las maestras de todo el Estado de Guanajuato. ¿Qué es lo que están exigiendo, Luis Raúl, estos maestros? Que se les respeten sus derechos laborales, especialmente en lo que hace a la cuestión económica. Y, pues, acusan, acusan fuertemente, tanto a la Secretaría de Educación de Guanajuato, como a uno de los líderes sindicales, pues, de no hacer nada por ellos, de dejarlos a su suerte. Inclusive, pues, tienen planeadas más marchas, más manifestaciones. Y qué bueno, qué bueno que los maestros, pues, se defiendan. Yo siempre lo he dicho, cuando veo maestros, especialmente a aquellos ya de cierta edad, lo primero que se me viene a la mente, mis primeras letras. Gracias a los mentores, gracias a los profesores, a los profesores, pues, aprendimos a conocer nuestra instrucción. Primero, a través de las letras, de los números, y posteriormente, a través de una cultura general. De ahí, de ahí, nuestro agradecimiento, y desde luego, nuestro respaldo total a estas inquietudes de los maestros. Y, pues, si no mal recuerdo, Maruber, Luis Raúl, teníamos ya muchos, muchos años que no veíamos manifestaciones de inconformidad de los profesores, de las profesoras. En los últimos días, yo siempre lo he estado recalcando, y lo he dicho, se han presentado muchos problemas en el sistema educativo de Guanajuato, y es un tema que las autoridades del gobierno del Estado, especialmente la gobernadora, Lidia Denuncia García Musledo, debe voltear a ver, debe enfocar sus ojitos en este tema, que, reitero, pues, ya, ya está dando mucho, muchísimo de qué hablar. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, totototote, bien fuerte, a las maestras y los maestros de todo el Estado de Guanajuato. ¿Algunas opiniones en relación a este tema, Lidia? Hola. Ay, el mío sea, compañero. Sí, yo veo algo muy parecido a lo que ya hemos vivido con otros gobiernos, que voy a seguir a sentir. Por ahí nos hicieron, me hicieron unas fotos donde decía que los impuestos, que les querían cobrar más impuestos, y que su incremento era menor a los impuestos que les tuvieron cobrar. Y más aparte, se les está haciendo una reducción del 25%, y se presume que para diciembre nos están amenazando que será de un 75%, me supongo, en los aguinatos. Y por ahí me contaron... No golpe a nuestros maestros estatales, mírame eso. Pues aquí lo principal es también otro factor, me comentaban algo así que también había, les había comentado que había la posibilidad que les dieran un apoyo, pero el apoyo ya no, mina, y después se lo chinan en los impuestos. O sea, es como cuando hacían los apoyos que daban al ISEC, no sé si recuerden, que es que, ok, te damos 800 o una cosa así, pero los tienes que gastar en el ISEC, y el ISEC son hasta cierto punto negocios que ya tienen una injerencia con el gobierno, y ya ahí va junto con pegado. Y es como, ¿a quién pega? Porque te quieren dar una pinche despensa de 500 pesos, y ya te gastaste más en venir a un acuerdo a que te la den. Y tú hablaste de que te dan cuenta de que te están dando una despensa. O sea, como quien dice, te sale más caro el caldo que las algóndigas, lo que te da el gobierno a veces es más caro que lo que te están dando realmente. Maestros exigen la denuncia de Juan Rigoberto Macías Vidales, secretario general de la sección 45 del CENTE. Pues ahí lo tenemos a muy pelotudo. Pues tiene nuestro apoyo el magisterio, no se dejen. Ahora, ¿en qué cabeza piensan que son gente que tiene una preparación y que están midorándote los abusos? ¿Por qué se van a dejar? Ayer veía en un comentario cuando subimos la manifestación, por ahí alguien criticaba de pelotudos, de irresponsables, a los maestros. Para nada, para nada. Esto no está interfiriendo para nada con sus labores como docentes. Para nada. Que se han organizado, que los de la mañana hacen la marcha en la noche en la noche en la tarde y los de la tarde le hacen en la mañana. La mañana así es. Yo me había intentado contestarle a este sujeto, me percato de que es un muro falso. Mi caso tiene peleando con hijos de su tismada madre. Sabemos, conocemos de antemano, lo dedicados que son la enorme mayoría de los maestros. No quiero decir que no puede haber uno que otro pequito en el arroz, pero la enorme mayoría son gentes dedicadas a su trabajo. Con muchos años, con muchos años de servicio. Ayer ahí pude apreciar a mucha gente, a muchos maestros, maestras, con muchísimos años de servicio, y que siempre han demostrado una excelencia en su trabajo. Estamos con ustedes, maestra. Y comentarles, comentarles que están en todo su derecho de manifestarse. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlos, si me permiten. Ah, un poquito cerrar esta canción. No hay polo, 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 no hay polo. No sé si a ustedes les esté fallando la tecnología, pero últimamente como está apoyando la tecnología. No se tocan, no se tocan, no se tocan, o no hay polo, no hay polo, no hay polo, no hay polo. No hay polo, no hay polo, no hay polo, no hay polo. No fuera, y no fuera, y no fuera, No para nada, no para nada, no para nada. Y bueno, pues que cual bueno regalado, si lo de ellos es trabajado. Me llama mucho la atención en ver a muchos docentes muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Muchos por sus derechos. Vamos, y me encanta ver que sean de guerra, que sean de batalla, porque si no, olvídense. Yo conocí a una maestra, incluso en alguna ocasión la querían hacer firmar un papel en blanco. Y conozco a otra maestra, que de igual manera, pero ella es de por allá de Monterrey, de por allá, es donde se los jodieron con sus prestaciones, a excepción de ella, porque se puso vivo y conmigo no. Entonces el tema es que se pongan vivos y unidos, no les hacen nada. Aparte los apoyamos, ¿cuál es el currón? No queremos pasar como en otros estados de la República, por el evento del Estado de Inchacán, que allá, en forma continua y continuada, las manifestaciones de maestros, y todo porque los siniestros y nefastos gobernadores que han tenido, no les hace impresión. Y ahí los vemos tomando inclusive las vías del ferrocarril, las plazas públicas, las marchas a la Ciudad de México. No queremos que los maestros guarnacuatenses pasen por esa misma situación. Oigan, ahorita que tocas el tema de Michoacán, queridísimo, amable, bellísimo, el tema del dengue está muy fuerte en Michoacán, y muchos penjamenses están contagiados de dengue. No quiero alarmar, pero sí tomen sus precauciones. Lava, tapa, voltea. No almacenes de agua. O sea, agua de mentiliches. Mentiliches, exactamente. Yo tengo conocido que ahorita se está pasando por esa situación. ¿Qué es lo que sucede? En Michoacán estamos colindando con Michoacán, y no se dan estas campañas como se hace aquí en el estado de Guanajuato contra el dengue. No vienen y te avientan los pulvitos. O sea, en Michoacán no se da ese tema. Y pues, vas al cine, sas, te pica el mosquito. Vas a trabajar de aquel lado, sas, te pica el mosquito. Estás colindando con el río Lerma, sas, te pica el mosquito. Y luego, no sé si se acuerdan que aquí tuvieron varias campañas de que iban a los domicilios a humigar. Ahorita anda la campaña. Un saludo al doctor José Luis Martínez Sendejas, titular de la jurisdicción sanitaria 6, que no baja la guardia. Allí anda el doctor en Zumba, pero ahora sí al zapato veloz, implementando entre su personal esta campana. Por cierto, antenoche anduvimos por ahí en la piedad, mi favor, allá en las instalaciones de la UNIVA, la Universidad del Valle del Temajar. Un saludote y un abrazo a la maestra Natalia, rectora de la Universidad Natalia Salinas. Y me pude percatar de que efectivamente hay muchos mosquitos. El Cristo Dios no me picó ninguno. Bueno, mosquito contra mosquito no se hace nada. No, si es de tener cuidado, entonces pónganse mucho repelente si ocupan y tienen que acudir de aquel lado, hacia la piedad, Santana, todo lo colindante con Michoacán. Pónganse mucho repelente para mosquitos porque el tema está muy complicado. Listo, gracias por el momento, por el espacio. ¿Algo más? Nos damos vuelta a la página y empezamos a otro tema. Ah, ya sé, este tema está chiquito en lo que tenemos la sorpresa para el público. Un tema rapidito y... Ajá, ya ven que podíamos sacar aquí el tema de la policía que, este... ¿Le mandaste? Que bien, ajá, que bien, este... Le mandó la denuncia de la Fiscalía. Ajá, cuando vascularon a unos ciudadanos. Ajá, que le robaron 17 mil pesos, se estima, y que la persona denunció. Pues salieron nuevos videos. ¡Ah, caray! Que la Contraloría también ha levantado una denuncia. Y ya nos pasaron más elementos para poder nosotros, este... Presentarle a la ciudadanía, pues, cómo está la onda. Por validad. Sí, porque dicen, pues, que con el ciudadano de calle, pues, hay que... Este, ¿cómo se llama? Hay que respetar. Vamos a que abres ahí. Y... ¿Me los mandas? Espérame, déjame, sí. Claro, déjame, mandátelo tapando los números, porque son privados. Pero sí que... Ya, aquí le lanzas a la camarita. Ajá. Sí, es que... Ahorita, por mí, te está mandando el... ¿Cómo se llama? El video. Porque sí, este... En el video se muestra claramente ya más a detalle de cómo está la onda. Que sí era policía municipal, y que sí pasó también a guardia. A ver, ahí está. Ahora sí está. Pues ya en el anterior programa lo habíamos mencionado, es necesario que, pues, se le ponga atención a este tema. No se puede permitir que ninguna autoridad, en ejercicio de sus funciones, abuse de la ciudad. Ahí está. Ya con ese video yo creo que ya, este, vamos a ver qué onda. Policía municipal es donde llega y supuestamente salió. Ajá. ¿El burto? Eh. ¿Qué? ¿Qué? No, ahí nada más es cuando pasaron. Ok. Pero acá tenemos... Ahora... Pero andan los dos, se compiches. Pero ya me dijo, ¿qué onda? Eh... Estos hicieron su despapalle y fuga. Y esto nada más le preguntaban, ¿qué pasó? Este... No se quisieron meter ni nada en nada. Y el muchacho ya está chingado con... Con su lana. ¿Qué? ¿Qué va a guardar? De hecho, ahorita le piden más bien a alguien que le cueste por qué le da tanto dinero. Ah, cabrón, la gente ya no puede traer billetes en la bolsa, ¿o qué? Que cuando acá es, este... Deje esas situaciones... ¿Pasa por mandarme otro video? Ajá. Además déjame tapar lo que no, porque luego... Aquí está exactamente la hora a la que llamaban a la policía precisamente para... Para hacer el señalamiento a las 8.45. Ahí está la llamada. 8.45. ¿Era temprano, caray? No, ¿cuándo dices? Ayer fue cuando ya bailó ver las camadas. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Ajá, jajajaja. Perdón. Perdón, Dios mío. Pues que veo que ya... Dicen que ya andan tratando de conseguir testigos, porque sí hay. Entonces, pues... Ya es el burrucho. Nosotras mandamos la noticia. Así es. No nos metemos... Pues sigue adelante ese tema de la designación o elección. No sé si es elección o designación de delegados para militerio y por lo correcto es elección. Sigue adelante ese tema. Está causando, pues, escosor e inclusive inquietud entre la ciudadanía. Pues que pretende participar en este proceso de elección de delegados municipales en el municipio de Técnica. Y, pues, es un tema que, pues, ocupa eso. Ocupa desde luego, ¿cómo no? A vida cuenta, yo ya lo decía en las misiones anteriores, ser delegado de una comunidad implica una responsabilidad. Es una extensión, una expresión del gobierno. Sin tener las facultades propias del gobierno, desde luego. Pero cuando hay alguna situación, ¿a quién recurre la ciudadanía de las comunidades en primer término? ¿Con el delegado? Las propias autoridades municipales, ¿con quién recurre? ¿Con el delegado? Cuando ya hay algún incidente por ahí, policía municipal o inclusive agentes de investigación criminal, autoridades federales, Guardia Nacional, Ejército, preguntan por el delegado. Todos llegamos preguntando por el delegado en primer término porque, de hecho, le reconocemos su carácter como, pues, autoridad entre comunidades. Pero, ¿cómo ven ustedes? Yo puedo decir que lo que dijeron no fue cierto en respecto a que no van a meter las manos y va a ser muy democrático el proceso. Porque si checan, ¿por qué tuvimos nosotros primero la convocatoria días antes de que se sacara formalmente? Y cuando ni siquiera tenemos comunicación con la comunicación de la presidencia. Porque los mismos regidores quisieron meter mano y quieren meter mano en los procesos internos de las localidades. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Entiendo, pues, que es política, pero por lo menos no sean hipócritas de decir que no van a participar y por debajo ahí están escondidos. Bueno, es que hay que recordarles, Luis Raúl, la cuestión de los delegados municipales, fuera de cualquier situación, hay que verlo como una plataforma electoral. Una plataforma electoral en primer término y en segundo como una plataforma a través de la cual se desahogan muchos recursos públicos. Yo me han dado, Fede, que están dando despensas en algunos lados y que nosotros están prometiendo apoyos hasta de, ¿cómo se llama?, de calentadores. Ustedes no han traído datos de ese, bueno, si ya va a hacer cosas para la gente, pues, está chingando. Pero, pues, si no te dan en serie y todavía te están chingando, pues, no. Por eso hay que estar muy pendiente de este proceso electoral, no, no electoral, proceso democrático de elección, ¿cómo se dirán? Pues, yo vuelvo a repetirlo para mi criterio, pues, es una elección que viene, es cierto, es muy particular del gobierno municipal, aquí no interviene el INE. ¿Y con las armas del padre? Pues, imagínate. ¿No en ella? ¿No en ella? Pues, miren, no hay tanto dinero, pero, pues, sí, ¿cuántas gallinas? Me apoyo, o ¿cuántos litros de leche? Entonces, ve cómo me va a dar de ahí. En las que están chiquitas, pues, en las otras sí están dando despensas, dicen, y calentadores, yo no sé. O, ¿cómo fue? Ay, vale, letro, o sea, está. O sea, ahí, ¿qué? Ellos lo ponen de acuerdo. Estábamos esperando no más una conexión. ¿Mientras traemos otro tema por ahí? Eh, traemos lo de... Es que ya está bien bueno, pero lo vamos a sacar un poquito. Eh, ¿qué más traemos? Pues, de este proceso hay mucho que hablar. Por ejemplo, traemos mucha situación de que supuestamente ahora sí se le va a dar una mayor participación a Santana, pero ¿cómo ven? Estamos listos. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Estamos listos. Por ahí nos enfocamos en imagen. ¿Qué tal? Buenas noches. No te veo, no te veo. Ah, es que la conexión está... La conexión... Ah, está fallando todas las semanas. Todas las semanas he estado fallando. Déjame, chefe, ¿qué está pasando? Pero no es tema de los... Entonces, es la red que ya está fallando todas las semanas. Ah. A ver, vamos a ver. ¿Me escuchas? Perfectamente. Ah, sí, ya. Pero no tenemos... Ah, me quedo muy... Reconectando. Está fallando muchísimo el tema de las conexiones. Me voy a ir a compartir datos. ¿Me puedes ayudar, Tuklas, por favor, para pasarle datos a este telecomunito? Voy a intentar volver a marcarte, ¿ok? A ver. Pues son los gajes todavía de la tecnología, sí, es, así es. Recuerdo, hay que recordarlo. Nuestro país, nuestro querido México, pues todavía es una república, pues, achera, hombre. Somos todavía del eje llamado Tercer Mundo. No somos un país de primera, somos del Tercer Mundo. Y por ende, pues todavía la tecnología, pues no nos llega al cien, hombre. Hace ratito me platicaba Maribel, que estaba viendo el otro día, una película de Santos, el enmascarado de plata, y que en aquellos años, los setentas, ya el santo traía su teléfono celular, y su reloj, este, transmisor, y, pues ya cuántos años hace. Realizaba videollamadas. Ya cuántos años hace, pues todavía estamos con el cómice. Yo quiero decirles, pues, ¿dónde? Conectados sin internet. Está cayendo mucho la red. Ajá. Te quiero. Sí. Si no, le vamos a... Si no, le vamos a... Le vamos a truquear. Marquen. No, no se sientan mal. Les voy a decir por qué, porque la presidencia está peor. Sí, sí. Las audiciones que están haciendo, no se escuchan. Se estaban carcajeando de ahí, ¿saben por qué? Porque apenas se dieron cuenta que los micrófonos estaban escondidos en el cajón que estaba aquí. ¿Cómo ven? Que te dan los micrófonos ahí abajo de un cajón, ahí donde te hacen el café. Y las transmisiones, pues, las tienen que hacer hasta en Twitch, porque no saben de tecnología, pues, entonces... Si ellos no pueden, ¿qué nos agotamos nosotros? No es sensuales, güey. No es sensuales. Por eso se tiene que poner profesionales y que si saben que van a hacer transmisiones ya constantes, pues, ya abocarse a... O si no saben, hay mucho YouTube en Internet y pueden ver cómo se hacen las cosas. ¿Testoriales? Hay tutoriales ahí, ¿no? Y, pues, son importantes esas sesiones porque ahorita vamos a presentar algunas de las más importantes y lo que se ha hablado en ellas. Porque hay temas muy relevantes de lo que estamos ahorita tocando de... De la repercusión que va a tener en el municipio, va a ser una situación donde es muy grave, pero pareciera que ellos no la están viendo. Ahorita no se logra. Ahorita se logra porque se logra. Ahorita no se logra. Vamos a dejarle con un mensaje de acá. ¿Para qué? ¿Listo? Ya nos conectamos. ¿Te escuchas? ¡Horí! A ver, vamos a ver. ¿Necesitas voltear tu cámara para que te podamos ver? ¿O tiene el teléfono y encócatelo? ¿Como Sergi? ¿Como Santi? No te vemos en imagen, te voy a poner para que veas como te ves Te vemos, te escuchamos muy bien, pero imagen no hace ver Ahí está como te vemos Ahí se te ven los dedos, mira, pero vamos a ver ¿Tu cara? Aquí lo que importa es la máscara, pues es la máscara ¿Cuenta? Mira Maribel ¿Te escuchó? Te vamos a pasar otro número de teléfono Sí, te voy a pasar otro número de teléfono Un contexto en lo que se necesita ¿Verdad? 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 Ok, sí, por favor, sí Gracias Gracias Listo Mientras hacen lo que nos marcan ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuándo lo haces? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Gracias Hay una noticia que se ha dirigido por parte de los tribunales Yo no cumplí ¿Cómo que no cumplí? Yo cumplí, pero se no cumplí ¿Y por qué no cumplí? ¿Por qué no cumplí? Porque lo que se decía que nada Cabe el tema Curir Es decir, no cumplir Porque en tal circunstancia La autoridad es bien hombre Pájese Y su autor llega a una divigencia del banco Se le requiere del banco Es que lo que pasa Es que lo que pasa Trae otro trae Si no procedemos con lo siguiente Que es eso Así es la ley La ley es cual síntima Se cumple Aún en contra de la voluntad Del individuo Y en este caso De nosotros Como ayuntamiento Estamos leyendo un banco de cimina Se condena Dejuntamiento De peña Maltado de la calle De 3.800.000 pesos Eso no es lograr esto Logar es el costo de financiamiento Que la fíjula 45 de la ley de ingresos Para el estado de Maracuato En el año 2024 Porque así los impula A la humanidad de esta tierra Que es el pago Que se paga bien Subalentemente Por no haber pagado Para la semana de día Ahorita Continuamos con el video Fue una probadita de que Ahorita les voy a decir Como ustedes despapallan Ahorita les voy a decir Y ahora sí Ahora sí ya Ya estamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? Pepe Buenas noches Nos escuchamos Nos escuchamos Buenas noches Ahora si nos estamos viendo bien Si ahora si Un saludo Un abrazo Oigan mi gente Pues estamos así inquietos Estamos pues Ansiosos de saber Que es lo que motiva Nuestro buen amigo Pepe En esta ocasión Estar interactuando Con el público De nuestros canales Sabemos que Pepe pues tiene intenciones Por ahí de participar En el proceso De elección de candidato A delegado municipal De Santana Patueco Estoy en lo correcto Así es licenciado Bueno primeramente Buenas noches Y muchas gracias por el espacio Suroeste es de ustedes Claro que estamos Queriendo contener A las delegaciones Es un movimiento Que hemos Estado teniendo Los santaneses Por muchos años Y hoy que se nos está cumpliendo Claro que no vamos a dejar pasar La oportunidad de licenciado ¿Y cómo nos sentimos Pepe? ¿Cómo nos sentimos? En primer lugar ¿Hay condiciones Para que nuestro buen amigo Pepe Pueda participar Estar en un proceso Limpio En un proceso Donde haya piso parejo? Miren Bueno Ya tocó O puso el dedo En la llaga ¿Verdad? Este Sentimos que no hay piso parejo ¿Eh? Desgraciadamente Ha fluido Información De otros Candidatos En los cuales parece que Les está pasando la información Y eso no sería Más no puede dar Que esté pasando la información A A las personas que quieren favorecer Aquí la cuestión es Que no sabemos Si es una Una información Real Si es una información Que Que está confundiendo Las personas Porque Hasta donde nosotros tenemos Es la convocatoria Y La fecha La fecha de la convocatoria Hasta donde se termina la convocatoria Y donde empieza La fecha de las inscripciones Y cuando se termina No sabemos Nada más Entonces Aquí si Pues bueno Yo digo El congreso Del Congreso del Estado De contender Los delegados de esta forma Entonces Yo creo que Tener previsto Este Como Hizo parejo A todas las personas Que quieren participar Yo te apoyo Te voy a decir Por qué Porque nosotros Tuvimos las convocatorias Antes de la fecha Que era el 31 Y nos las hicieron llegar A través de De medios Donde nos hacían hincapié En que quienes estaban Metiendo precisamente La mano Eran regidores De esta actual Administración Si es una cosa Fuera de Inclusive De todo Parámetro Legal Pudieramos llamarlo Pepe El hecho De que Antes de que Se publicara legalmente Esa convocatoria Ya muchísima gente La teníamos En las manos En las manos En las manos Pero todavía La mucha leche Entonces Siempre a mí Estaba asuntada Como una zona Donde nada más explota Y se le saca lo que se puede Pero nunca se preocupan Por Si fuera vaca Por darle su pasto Por dar esto Entonces En ese tenor Yo si estuve En momentos claves Donde decían Este cabrón va Y todos se tenían Que agachar el lomo Y decir Pues este va Pero en este caso Este ¿Hay las condiciones Para que Realmente sea un proceso Democrático? Pues Si Tengo ciertos Ciertas dudas Sacaron Bueno Un candidato Que ya sacó Que la fecha Para la asamblea Es el 3 de diciembre Pero yo no sé Si sea real O no sea real Entonces Desde ahí Para mí En el El gobierno Municipal Debería salir Con un comunicado Para decirnos Que si es la verdad O no es la verdad Entonces Desde ahí ¿Qué más información? ¿Qué más información Pueden tener? Que no tengamos nosotros Mira Se está aquí Diciendo Que la asamblea Va a ser a mano alzada En Santana Yo no veo Un poco El que la asamblea Se vaya a hacer De esa forma Porque Pues estamos hablando No sé ¿Verdad? Esas 3 mil personas Que se van a reunir Para decidir Quien va a dirigir La cuestión Santana La gente La gente Se la Baña mujeres Con sus niños Son brazadas La verdad No sabe Como Pero Si Si Yo hago Un llamado A quien Se tenga que hacer El llamado Tanto a las autoridades Municipales Para que Para que Ven En el asunto Y pongan Un parámetro que es ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Amarillo No 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 Decías que Pongan un árbitro ¿De qué? Que sea neutral Que sea neutral A ver Si se me viene De salir El municipio Con un comunicado Si esa es la fecha Pues bueno Que salga Ya el municipio Diciéndonos Que si Esa es la fecha Pero Pues entonces Ellos están diciendo Que ese es el 3 Y si es el 4 Ya llevan días Trabajando Sabiendo Cuál es la fecha Real Y cómo va a ser La mecánica La elección Oye José Y te quería preguntar ¿Qué Comunicación? Es que mira Te voy a decir Esta administración Va a tener Una participación Muy importante Santana Porque tenemos Un regidor Que es mi ex amigo Rolando Y tenemos un síndico Que es También de allá De Santana Y también tenemos Gente pues Que todo tipo Ha luchado Por decir Que a Santana No se le tome en cuenta Y ahorita Que van a tener Esta participación Tan importante En Santana Y aparte Que sabemos Que vino Muchos recursos Por la vía De que Porque están conectados Con la piedra La zona Con urbana Va a haber mucho Apoyo federal Para mejorar Esa zona Siempre y cuando Tenga gente Competente Que trabaje Por Santana Y ya no sea La vaca Que nada más La leche Entonces aquí ¿Cuál es tu percepción De cómo está La comunicación Con los que ya Deben de trabajar Para toda la ciudadanía? Mira Y aparte Tenemos La La regidora Que también Es de este rumbo Pues La verdad Te voy a decir Estamos queriendo Conten Hubo una Una comunicación Este Fuerte Con Rolando es amigo Es De Santana Y De estar En Que Que se originan Aquí En nuestra localidad Todavía no tenemos Ese Acercamiento Complejo Posiblemente Ahorita Con lo de la Delegación Pues Hay Cierto Distanciamiento En el sentido De que Pues sentimos Que ellos Quieren Favorecer Más bien A la gente Que Que La gobierno Pero pues mira Nosotros estamos En la mejor disposición De trabajar Con quien se tenga Que trabajar Tenemos Toda la confianza Que vamos a A llegar A ser Delegados Aquí de Santana Con toda La disposición De trabajar Con Con La presidenta Y con toda La disposición Que Que Tenemos que Acercarnos Y ahora Completamente Con Con Los regidores Porque ya No va a haber Ese pretexto De que Nada más Teníamos Un regidor Y posiblemente No podía Hacer nada Sin embargo La bancada De Morena En Cabildo Tú sabes Que son Tres personas Y tres personas Que Podían tener Mucho peso Para nuestra Localidad Oye Y por ejemplo El tema Que sacaron Que hubo Mucho Boruca Ya Con el tema Que si Tarjetas Rojas Que si A la gente La Estaban Azorando Que si Han sido Ustedes Que Realmente Que hubo Detrás Como Lo perciben Ustedes Que fue Ese Arroyo De la Tarjeta Rosa Pues mira A lo mejor Un rumor Que fue Mal manejado Que fue Mal manejado En el sentido De cuando Iba Iba a llegar La gobernadora Y A lo mejor No confirmaron Bien Bien Esa información Y Y con la información Este Originó Todo Todo ese Descontento Y Y Pues así Lo dejamos Nada más Eh De tratar De decir Don José Espinosa Don José Espinosa Un santamense Amigas Amigos Que a lo largo De Muchos años Ha estado Trabajando Es un Conocido Pues líder Allá En mi querido Santana Pacueco Yo quisiera Señor Pepe Pepe Espinosa Que le contaras A nuestro auditorio Un poquito Un poquito De 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 Sobre Todo Que aspiras Para Santana Pacueco Presentar A la Persona Que va En Fórmula Conmigo Es una Maestra Santana Ajá Si la estamos Apreciando Es Presenta La señora Disle Hola Buenas noches Más Felicita Fue Ya Felicita 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 Te va a Felicita Comunitario Licenciada En Derecho Con Pepe Porque vamos A ganar Queremos Trabajar Por Santana Maestra Abogada La mejor De las Suertes Porque Santana Pacueco Merece Pues Gente Gente Que Traiga Bien Puesta La Camiseta De Aquella Hermosa Comunidad Que Yo La Veo Inclusive Con Mucha Grandeza Santana Pacueco Crece 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 En Todos Los Aspectos Y No Es Justo Que En Hora Buena Maestra Licenciada Mire Licenciado Retomando La Pregunta Que Me Hizo La Como Usted Sabe Yo Toda Mi Vida He Vivido Santana Es Un Médico Veterinado En Subesión Como Propio Que Aspiro Para Santana Aspiro Lo Mejor Yo Creo Que Este Direccionado Por La Gente De Santana Santana Está Creciendo Mucho Santana Está Creciendo Mucho Ahorita Tenemos La Migración A La Inversa Ahorita Mucha Gente De La Piedad Se Está Viniendo A Santana Entonces Lógico Que Vamos A Restar De Más Servicios Tenemos Que Tener Una Planeación En La Cual Debemos De Considerar Que Santana Está Desarrollándose A Pasos Agigantados Es Un Tema Muy Importante Un Tema Muy Importante Que Tenemos Aquí En Santana Son Los Servicios Básicos Son Servicios Públicos Este Son Temas Super Medicados Aquí En Santana Este Debemos De Manejarlo Y De Pétamo Y Resolvernos A La Brevedad A La Brevedad Que Tenemos Que Resolvernos Hay Tres Temas Bien Importantes Un Servicios Básicos El Otro Es Todos Los Servicios Del Tema Y La Tema La Seguridad Estamos Es Muy Poca Seguridad Que Nos Manda Y La Verdad La Seguridad Que Nos Manda Para Las Hora Entonces Si Tenemos Esos Tres Esos Tres Y Es Lógico Que Todas Las Direcciones Todas Las Direcciones Necesitamos Presencia Aquí En Santana Desde La Secretaría De Economía Desde La Dirección De Economía Desde La Cuestión Del Campo Todas Todas Son Importantes Pero Yo Le Daría Prioridad A Esos Tres Puntos Que Son Excelentísimos Excelentísimos Concuerdo Con Ustedes Y Convencido Al 100% De Que Santana Pacueco Necesita Una Atención Directa Por Parte De Su Delegado Que El Delegado Pueda Tomar Determinaciones Desde Luego Avaladas Por El Honorable Ayuntamiento Pero Determinaciones Que Le Permitan Sacar Adelante A Esa Comunidad No Es Comunidad Ya Es Una Ciudad Santana Pacueco En Términos De Hecho Es Más Grande Por Evento Que Ciudades Como Pueblo Nuevo Guanimaro Santana Ya Es Un Emporio Y Se Requiere Un Buen Delegado Pues Algo Que Quisieras Comentarle A la Gente Ahorita Que Tienen La Oportunidad De Dirigirte Específicamente Con La Gente De Santana Los Veos Mira Chino Bueno En Un En 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 Este Yo Quiero Que Lleguen La Verdad De Todo Lo Que Está Sucediendo Y Yo Creo Que Que Ustedes Que Siempre Han Luchado Por Esa Verdad Y No Nada Más En En Un Municipio Entonces Si Son Piezas Muy Importantes Para Que Este Proceso Se Lleve Lo Más Transparente Posible Yo Les voy A Mencionar A los Habitantes De Santana Que Confíen En Nosotros Somos Gente Que Toda Nuestra Vida Hemos Estado Aquí En La Comunidad De Santana Queremos El Progreso Queremos Un Cambio Pero Sobre Todo Queremos Vivir En Paz Queremos Vivir En Paz Y Hay Ocasiones Que Esa Paz Se De Traducir En Muchas Cosas En Bienestar De La Gran Mayor De Nuestra Población Toda Nuestra Población Aquí En Santana Es Muy Trabajadora En Diferentes En Diferentes Entonces Si Yo Les Hablo Llamado A La Gente De Santana Yo les hago El Llamado A Todos Los Candidatos A Todos Los Candidatos O A La Gente Que Quiere Participar Como Candidato Que Fije Su Postura Y Que Defienda Defienda Este Este Proceso Con Trabajador Trabajador Queremos Que Se Contamine No Queremos Que Lo Contamine Chino Licenciado Maribel Les No De Los Han De Trabajador De Esa Parte De Péngamo Y De Verdad Ahora Si Podemos Decir Que Cuando Vayamos Para Allá La Hablamos Como Debe De Estar En Mejores Condiciones Y Con El A Económico Que Siempre Han Tenido Yo Le Pediría A Este Médico Maestra Y Licenciado De Derecho Yo Les Pediría A Los Dos Que Estén En Contacto Con Nosotros Ya Tienen Los Teléfonos Por Allí Que Estén En Contacto Y Cualquiera Que Ustedes Detecten Háganlo A Saber De Inmediato Para Grupo Periodístico Sur Oeste De Guanajuato Para Peja Luis Para Marimer Para Chino Para Camarillo Es Fundamental Y Es Prioritario Que Este Tipo De Procesos Se Lleven De Una Manera Transparada Así Es Yo Quiero Ser Sincero Tengo Conocimiento Que Hay Otra Persona Que Inclusive Va A Participar Una Persona Que Al Igual Que Usted Médico Yo Estimo Mucho Al Señor Francisco Javier Salagosa Ramírez Creo Que Dese Usted De Los Contendientes Van A Tener Buenos Elementos Pero Que Las Cosas Se Hagan Por La Transparencia Debida Y Si No Se Hacen Por La Transparencia Debida En Poner El De La Laga Médico Así De Sencillo Como Medios De Comunicación Somos Considéranos Ustedes Como Una Mancuerna Coachuvante Estamos Siempre Prestos Puestos Y Dispuestos A Manejar Las Cosas Las Situaciones Con Total Transparencia Pero Siempre Y Cuando El Piso Sea Parejo Creo Que Nuestro Auditorio Merece Conocer Las Cosas Y Que Todo Este Completamente Clarito Para Nosotros Es Un Gusto El Poder Transmitir Este Tipo De Videollamadas Streaming Para Que El Auditorio Tenga Esa Información De Primera mano Sí Médico Adelante Pues Bueno Yo Al Contrario Nosotros Lo Único Que Pedimos Es Que Sea Un Piso Parejo Tenemos Toda La Confianza Que Vamos A Ganar Y Tenemos Toda La Confianza Que Podemos Hacer Muy Buen Papel Para Santana Y Para El Municipio Para El Estado Y Para Nuestro País Así Es Le Quiero Comentar Por Último Médico Pepe Espinosa Maestra Licenciada Les Quiero Comentar Esta Es La Primera Mesa En la Historia Del Municipio De Pénjano En la Historia De Santana Pacueco En que Este Proceso De Elección Se Está Intrusible Tratando De Ventilar A Través De Las Redes Sociales Tengo Conocimiento Por Ahí Si No Más Recuerdo Me Decías Que Ya En Otro Medio Electrónico Se Entrevistó A Otro De Los Aspirantes Hoy Pues Aquí Con Con El Médico Veterinario Pepe Espinosa Con La Maestra Licenciada Del Derecho Alicia Las Puertas Deben Estar Abiertas Para Todas Las Aspiraciones Y Que Todos Tengan La Misma La Misma Oportunidad De Explayar Sus Aspiraciones Sus Anhelos Para Nuestro Querido Santana Pacueco Por Aquí Dice Nuestro Amigo Javier Cabrera Saludos Al Suerte Que Bueno Que Va Haber Juego En Santana Paco Osea Que Las Cosas Están Poniendo Saludas Si Es Bueno Es Es Que Aquí Lo Bonito Que Vemos Es Que Los Perfiles De Que A Los Que Hemos Habido Todos Son Perfiles Respetables Así Es Entonces Es Gente Que Algunos Hasta Los Conocemos Sin Los Estimamos Pero Que Ganen Que La La Person Que Decida La Gente Sea Porque Realmente La Gente Lo Decida Y Sea Un Triunfo Disfrutable Porque Va A Ser Genuino Y En Base A Lo Que La Gente Quiso Y No Vaya A Ser En Base A Triquiñuelas Y Que No Disfruten Porque Fue Checo Entonces Ahí La Mejor De Las Fuertes A Todos Y Que Ganen Mejor Así Es Por Último Pepe Espinosa Y La Maestra Y La Licenciada En Derecho A Alicia Quiero Recordar Por Evento Pepe Aquellos Tiempos En Que El Eterno Delegado De Santana Pacueco Era Meio Ledesma Y Que Al Final Ya No Había Cómo Quitárselo De Encima Y Recuerdo A Que Presidente Municipal Javier Gallardo Pérez Que Por Presiones De Como Oficial Mayor A Presidencia No Queremos Que Todo Esto Vuelva A Revivir Se Vuelva A Presentar Que Quien Quede Como Delegado De Santana Pacueco Ejercite Un Excelente Gobierno Y Yo Sé Que En La Persona De Pepe Espinosa Hay Con Queso Las Quesas Líneas En La Persona De Francisco Javier Ramírez Zaragoza También Hay Con Queso Las Quesas Dos Buenos Gallos De Corral En Pugna Pero Que El Piso Sea Parejo Para Todos La Mejor De Las Sueltes Que Queda El Perfil Más Idóneo No Dudo Que Ninguno De Los Perfiles Son Los Idóneos Y Fue Un Placer Realmente Estar Con Ustedes A Través De Esta Videollamada Es Un Gusto Obtener Personalidades Tan Relevantes Y Que Siempre Buscan Lo Mejor Para El Municipio De Péngamo En Este Caso También Para Santana Paco Pues Pepe Muchísimas Gracias Maestra Licenciada Un Placer Sobre todo Un Honor Haber Interactuado Con Todas Y Todos Ustedes Sin Dejar De Reiterarles Que Seguimos A Sus Ordenes Cuando Ustedes Lo Lo Gusten Tengan Al Bien Aquí Es Su Casa Y Aquí Su Corazón Un Últimas Gracias Muchísimas Gracias Y Les Aseguramos Que Si Nos Gusto Este Nos Vamos A Visitar Claro Bienvenidos A Tengan Una Excelente Noche Gracias Gracias Pues Que 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 Gusto Que Es Muy Excelente La Llamada Muchísimas Gracias Que 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 Se Estén Dando Este Tipo De Situaciones En Santana Paco Que Que Se Vean La Prosvalía En Cuanto Hace A Participantes Que Se Vean Que Hoy Se Hay Movimiento Chihua y que no es nada más el dedazo del presidente municipal, el que decida quién habrá de estar al frente de la delegación de Santana. ¡En nada bueno, Santaní, se despeja! Y yo si estoy nervioso, a ver ahí debajo. Ustedes vienen a mí, a Javier, y ahora ni siquiera, ni por no dejar, nos comentó que también estaba participando en el proceso. Pues, ¿qué fue con el señor hombre? Tiene rato que no tengo contacto con él. Dígase que inclusive duramos como un año sin contacto. ¿Cuál es por ahí de los problemitas que hubo en los periodistas? No sé si siga persistiendo, pero no, San Francisco Caldera, Don Pancho, como le decimos, así, yo llego a Don Pancho. ¡Claro! Sé que es un hombre de muy buena fe, igual que... O sea, gente que quiere a Santana para Cueco. Pero ahí hemos sacado otros temas, y este tema que es relevante, pues ni siquiera nos dijo, oigan, pues a ver qué voy a participar. No, no, pues yo sí me sentiría ahí. Pero es que yo pienso que, bueno, Don Francisco Javier, saludos Don Pancho, si me está viendo por ahí, saludos, por acá más bien. Yo creo, conociéndolo como es un hombre muy mesurado, de muchos principios, entonces supongo que pretende mantenerse a perfil bajo por el tema de que su hermano pues está ocupando ahorita un cargo público. Entonces, por el tema de que debe de haber un piso parejo, él se mantiene como un perfil bajo, ¿no? Hay que darle oportunidad también al perfil como lo es Pepe. Y, bueno, pues él... Por eso creo que él se ha mantenido delanito. No, no, pero mía, algo que yo veo es que si hubiera tenido la confianza de venir con nosotros, este, hubiéramos podido nosotros darle a conocer eso a la audiencia. Que nosotros podemos dar fe que son muy diferentes Ramiro de Javier y que siempre nos han manejado, a pesar de que son hermanos, han manejado la cosa muy separada. O sí o no, y vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo sé que todavía Cate Espinosa nos está viendo, yo sé que a lo mejor Mi Tocayo Pancho de Chalagosa Ramírez nos está viendo. Podemos hacer, no un debate, hombre, los debates son nada más para que se rompan las medias y todo. Una redondita. No así, mira, una mesa redondita un pan. Con los dos, con los dos, vamos a contactarlos, vamos a platicarlos, y de ser así, nos vamos a saltar a la parque, hombre. Ya hace mucho que no canto la canción del perro negro. A ver, échate, lo ponemos en la mesa, amiga, ¿eh? Aquí tengo a Paquito. Ah, sí, sí, sí. Ahí viene a Paquito. Ponemos este en medio. Aquí ponemos a Paquito para que ustedes lo vean. Ahí está el perro negro. Ahí está el perro negro. Ahí está. Estoy moviendo, ahí está. Sí, hombre, y lo echamos en saltar, hombre, cómo no. Ya ponemos la cabeza a uno, a ver, ¿cómo opinas? Y veo que volteé al perro, ¿eh? Creo que sería sano, porque... De esta manera, la ciudad la mía va a poder calibrar, calibrar sobre todo a quienes participen como candidatos fuera de Petre, fuera de Don Pancho, puede que surjan otros más. Santana tiene buenos liderazgos, como King Gauss, ¿no? Estrago por evento a ese carajo de Lode Medel, hijo del gran profesor Juvenal Medel, que también fue delegado en un tiempo ahí en Santana, Paco de Córdoba. ¿Dónde anda mi Lode? Pues, ¿qué quiere? Continuamos. Volvemos al tema. Volvemos al tema, en sección de Carrito. Porque está buenísimo. Muy polémico, muy bien armado el licenciado Francisco Javier, regidor por el Revolucionario Institucional. Me refiero a que trae un buen equipo, trae muy buena preparación, sabe de lo que habla, se sabe manejar, y pues le dio su sentón a alguien. ¿Escuchamos? El video está en el TikTok de Péjamo TV, de nuestro compañero. El ingresos para el estado del barato alto en el año 2024, porque ha sido los tribunales a la nacionalidad de esta firma, que es el pago que se paga mensualmente, por no haber pagado el tiempo y no la estimación por el concepto de la pública, tenemos que pagar el 1.47% de manera mensual. Si estamos hablando, a lo que yo me preguntaba, a la sección, de que en 2018 fue asistible este crédito fiscal, nos ha dado 6 años, y 6 años significados por el concepto mensual de 3.200.47, que son para el 8.000, en el caso aproximadamente, 3 costos de crecimiento mensual, lo multiplicamos por 6 años, estamos hablando de que son 3.200 más 3.400, entonces traemos una sentencia que ejecutó y ahora, en nuestra cuota, por cerca de 7 millones de pesos. Yo no he hablado del pasado, ni cuando no soy defensor público de mal y de juicio, yo soy defensor de que se hagan las cosas como lo va a ganar, para que haya una responsabilidad administrativa. Primero tenemos que cumplir nosotros, con el pago, con un convenio, cuál es la estrategia pública que como ayuntamiento va a cruzar a tomar. Si alguien desde el pasado fue un piso, cumplió o no cumplió, tendrá esa sanción y será nuestra responsabilidad. designar responsabilidad también, porque también teníamos oficio, si pagamos como ayuntamiento y luego nada más avanzamos. No, yo soy partidario de que una, cumplamos nuestra responsabilidad de atenderse. Dos, una vez que cumplamos con nuestra responsabilidad, designar el origen de tal debo. Y van a tener responsabilidades parciales. Cada administración que haya sido unisa de su gobierno. Y cada funcionario nuestro, que le ha dado el regreso. ¿A quién le correspondía atenderse eso? Yo por eso, que nada, de que en esta situación, podamos realmente meter apasionamientos o denuncias de valores personales, darle al pueblo un resultado. Porque da siempre que la presidenta esté cuidando los centavos. Y si hoy en día no puedes cuidar los centavos. Entonces, yo creo que, yo he visto ese ejercicio en su trabajo, ¿no? Que allí, recorde, que vamos a descargar para parar las nóminas. Y no hay problemas, a todos les vamos. Pero si no somos compromisos con nuestra estrategia pública, y lo digan que no quieran. Si destruyamos nuestra área pública. Entonces, vamos a ver el ayuntamiento que pasó de noche. Ya uno de que un gobierno me salió como ayuntamiento. Entonces, yo aquí en este tema, si me gustaría lo dije hace rato y lo vuelvo a decir. Dijo Ronaldo, nadie está obligado a lo imposible. Dijo, vamos a reiterar el tribunal. Estamos imposibilitados. Y lo va a defender. En el grupo 1 del rato 3, tenemos esto, con exposición normativa, no puedes disponer ese recurso para el pago de ese peso. Ahora, ¿qué? Hagamos un dictamen. Fundamentemos el mismo código y el último. Dice, no acto de autoridad, debe estar fundado y motivado. Y con todo respeto a el tribunal, lo he dicho yo muchas veces. Ese oficio, y lo puso y lo puso y lo puso lo puso. No estaba fundado. Entonces, si vamos a abordar el tribunal de oficio romántico a la ciudad, o desesperados, o tal vez hasta como pequeña. Entonces, nada, sí. Pero nos vamos a ver. A ver, ahí está la organización. No vamos a cumplir, la multa. No vamos a cumplir, Se va a tener la visa de ese público Para sacarlo en una orden judicial Y luego se ve Ya hablamos de los pasados Ya hablamos de nosotros Los marchamos De que no pagamos, de que no cumplimos Ya por interés Los pasados Ya no se llegan los pasados Procuramos su sanción Los otros estados aquí Para cuidar los intereses Del municipio Para observar que el recurso público Se define en manera correcta Interesas para responder Por cada situación Y como hay un también Tú eres nuestro Y como nuestro abogado Llevo otra solución Y le digo a favor de esa información Ya no nos solucionemos más No sé si el político Viene un día, dos días Se nos alientan Si somos abogados Sabemos que así nos pasa Soy una caballana A la torre De donde hay También nos podemos obligar Que el mismo que yo creo que Como ya hace Sobre el mismo que me ha interesado Pues nos va a decir Yo tengo aquí La clase de conocimiento La clase de estudiantes Tanto suicio Tengo de conocimiento Otros datos Que no nos llegaron Pero el estado No somos abogados Tengo una postura Tengo un diagnóstico Y vamos que hace un mes No me ayudan Y personalmente No sé si los demás Yo no tengo conocimiento Del estado Jurídico Que vive en el municipio En este momento Me encuentro en el estado De intervención Como ordenador Para poder Ominar A favor En contra De uno u otro De este requerimiento Jurídico Y de lo que me dice Yo en esta ocasión En este conflicto En este requerimiento Aún Ni siquiera Se cambiaba Lo que era el usuario Ni siquiera Se democaba A los anteriores Entonces Son temas Ya me dijo Delitos de comisión Ya hay comisión De la semana Que estamos hablando De que no tengo Una reflexión Publica Sí Que yo digo A la presidencia Te agradezco Que en la próxima sesión En el examen El lunes Se preparara El tema También ¿Por qué? Porque tenemos Fijado Para La intervención Gracias Yo le cuento El chisme El lunes Nos lo Reafirma Jurídicamente Y nosotros Nos ponemos A tocar Lo refutamos Le echamos El 15 No a mí Le echamos El 15 Mira El chisme Está así Resulta Que un juez Como lo que nos comenta Este Manda Las La La disposición De que se tiene Que pagar O se tiene Que pagar Eso llega A días Antes De que Vaya Entrar Esta Administración Entonces Para ganar Tiempo Manda Como que La contestación De Ok Si pagamos Pero Denos La posibilidad De pagar A plazo Subimos Pues Se regresa Pues No Se tiene Que pagar Todo Íntegro Entonces Pues Se Perotea Todo Hasta que Llega El nuevo Inventamiento Y pues Hay que Va una Bombita Para que No Se Distraigan Entonces Les llega La bomba Y este Y yo lo que veo Y lo que se está manejando Es que esta deuda Es desde el periodo De la luna ¿Cuántos pasaron? El de Jacobo Donde muchos de los que están aquí Estuvieron ¿A poco no sabían? ¿Qué pasó? El que tenemos como secretario No estuvo también De regidor En la administración Del doctor No sabía del tema Esa deuda Empezó como Con 3 millones Con los intereses Se extendió A 7 millones Muchos de los que están ahí Están culpando A las administraciones Pasadas Pero ellos Estuvieron en ese tiempo ¿Y por qué no Pagaron la deuda Desde ese momento? Ahora Otro punto importante Javier está diciendo Que nuestro Este regidor Orlando Dice que No se está Obrigado A lo imposible Pero al gobierno Le vale madre El juez Al ver el desacato Que ellos están haciendo ¿Qué va a hacer? Se digan Pues no se está obligado A lo imposible Pues que les embarguen La pinche presidencia Exactamente Los bienes municipales Son embargables Disposición constitucional Pero las cuerdas No se pueden congelar O no se pueden cobrar A los chinos Les voy a contar Administración pública 2012-2015 Ya les va a sacar A la encabezada Por el señor licenciado Jacobo Marlitos Romero Disculpen ustedes Mi jefe Pero ya los últimos Meses Mi jefe Jacobo Como que García López Por primera ocasión A la presidencia Municipal de Péjamo Que le cae Una situación Parecida a esta Igualita 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 De una deuda Que contrajo La administración Pública Que en su mente Encabezó El licenciado Jacobo Marlitos Romero Y de la cual La actual Presidente Municipal Licenciada José Gando Y por el señor Molina Vandero Era Regidoras Por tanto Totalmente Enterada De esa situación El licenciado Francisco Javier Era secretario Y el que estaba Secretario De la quita De ayuntamiento Era Asistente De Jacobo No Ya en ese tiempo Ya no 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 Bueno Solo poco tiempo Que todo fue Regidor En el periodo Del doctor Bueno Si Así es Enterado También De esa situación Ya estamos Estás rascando Los piojos Que en su momento Le cayó Como bomba Y el doctor Pues ya lo conocemos Pinche viejo Es un lomo Del mar Dice No hombre Pues que ven A embargar Yo me acuerdo Que inclusive Inclusive Nos tocó Ver Cuando fueron A embargar El doctor Se la estaba Curando Desde acá Del café Cuáles Con nosotros Si viendo Como llegó El actuario Como estaba A vueltas El pobre Actuario Si Bueno Que fue lo que Sucedió Después Pero Pero Diles Por qué Estaba Enfrente Porque No había Quien Notificar Así es Y llega El momento En que El abogado Que manejo Ese asunto Pues Agotó Agotó Todos los Recursos Habidos Por haber Pero Por las Cosas Seguían Igual Un buen Día Estando Yo Allí En mi Oficina Suena El teléfono Lo agarro Una llamada De Clave 352 La piedra Lo contesté Un señor Un empresario Que me Dice Oiga Camarillo Me lo están Recomendando Para que usted Me lleve Un razonador Y si señor Dígame De que se Trata Ya me Explica Es que Tengo Un litigio En contra De El gobierno Municipal De Derivado De una Venta De Ceres De mi Empresa Y ya Y luego Es que ya Agotamos Todo No me Quieren Pagar Me traen A vuelta Y vuelta Yo quiero Que usted Se encargue De ejecutar Si yo Necesitaría Señor Primero Pues ver Su expediente Ver hasta Qué punto Podemos Avanzar Pues Ya con La tecnología Rápido Me mandó Por ahí Fotografías De De La parte Final Del Experiente Estaba Muy De Mudo El Whatsapp Y descubro De que Pues ya Nada Que hacer Por parte Del Municipio Porque Ya se Estaba En una Etapa En que Se Podría Pedir El Desacato A Una Orden Judicial Pues Pues Total Nos Pusimos De Juego Con El Señor Le hago El Escrito Precisamente Para Que Se Ponga En Marcha El Desacato El Desacato A un Mandato Judicial Pero Pero Previo A Esto Yo Le comento Al Señor Mire Le dame Oportunidad No hay Que ser Tan Estremosos Déjenme Hablar Con El Doctor Lo Hablé Con El Doctor Si Me Está Viendo Pues No Me Va De Estar Ludo No 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 Que Nos Hacen Dije Aguas Doctor Los Van A Meter Al Bote A Biche Viejo Ya Sabe Cómo Es De Estar Ludo Total Ahí Quedó Este Pues Lo Hice Le Escrito Al Señor Para Que Funcionable Desacato Judicial A Poco Tiempo Me Marca Uno De Los Actuales Asesores De La Alcaldesa El Contador Público José Martínez Felipe Al Asasor Un Tesorero Municipal En Aquel Tiempo Me Dice Oye Licenciano No Chingues Pepe Ve 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 Martínez Si No La Chingues Sobre Echamos La Mane Con Tu Cliente Eh Dile Que Convenio Con El Señor Les Dio Oportunidad Un Tiempocito Un Lapso Si No Me Recuerde De Tres Meses Para Que Le Pagaran Completita Su Cantidad De Dile Se Dieron Que Pagar En Razón A El Desacato Judicial A Una Ode Judicial Que Implica Ya La Integración De Una Carpeta De Investigación Por Parte De La Fiscal Y En Cosa De Tres Meses Cosa Y Adolucion Entonces Como quien dice Esto es Como un Camita O sea Pudimos Se Chingaron En la Administración Lo de Esta Persona De No Porque Le Tuvieron Que Pagar No Pero La A No Aplicó La No Nos Pueden Obligar Lo Imposible Saludo Por Cierto Con Mucho Efecto Al Señor Solorio De Allá De La Piedad Micho Jefe Un Javier Ahí Les Está Este Abriendo Los Ojos Que En La Parte Política Es Muy Importante Y A Él Me Lo Mandaron A Medio Ambiente Pero Es Que Es Ahí En Donde Supuestamente Aquí Se Lo Dice O sea La Administración Que Encabeza La Licenciada Yosahami Está Cuidando Los Pesos Pero Están Cuidando A Los Chuyos No Cuida Los Centados Y Cuida Los Pesos Javier Tiene Muchísimo Potencial Pueden Dar Más Es Una Corte De La Lo Claro Les Está Poniendo La Muestra En Cada Sesión De Ayuntamiento Creo Que Aquí Vale La Pena Que Se Guarden Viejos Resentimientos Viejas Rencillas Y La Alcaldesa Lo Sume Realmente Porque Este Hombre Trae Muchísimo Que Dar En Beneficio De Esta Administración Y En Beneficio Al Pueblo Ahora A ver Fíjennos Esto Porque Ya se Lo Chivó Ya Siempre La Rochilla No Pero En Esta Vez Es Más Cabrón A La Cosa Porque Ahí Está Diciendo No Sé Que Hayan Firmado O En Que Parte Él Él Fue Fue Una Respuesta Que Supuestamente Le dio El Cíndico A Que Que Les Hace El Cuscar Pero Ahí Los Que Ya Firmaron Ya Toman Como Quien Dice Como Nueva Administración La Responsabilidad De Tener Que Que Este Dale Una Una Salida A eso Y Javier No Lo Firmó Y Si No Acatan Esa Situación Se Va A Contra Los Que Firmar No Aquí Se Va Contra Todo Ayuntamiento Hombre La La Autoridad Este Judicial Sabe Lo Que Hace Yo Le Sugeriría A Mi Buen Amigo Amigo Zaragoza Cruz A Quien Yo Afectuosamente Le Digo En Boróña Pelejamense Que Se Buscó Buen Asesor Un Asesor En Temas Legales Mi Estimado Rami Usted No Saber Y Si Bien Es Cierto Muchas Cuestiones De Derecho Son Hasta De Mero Sentido Común Pero Hay Que Tener El Tornillo Necesario Para Saber Sortear Un Para Darles Un Secreto Por Evérito Y Déjenme Se Se Los Comento Cuando Aquel Pleito Con Por Caminera Que Les Notifican Al Municipio La Demanda Con Unos Tres O Cuatro Días Antes Del Cambio De Gobierno Los Nuevos No Sabían Qué Onda Consecuencia Venga Chiminillo Les Estimparon Buena Parte Del Terreno Y Ahí Está La Prueba Todavía Entonces Son Temas Con Los Que No Se Puede Y Menos Con El Poder Provisial Que A Traiga Su Despapaya Allá Sabemos Por Qué Hombre Una Base De Tequimeras De Amenazas De Ahora Si Jugadas Chuecas Lograron Que Ya La Reforma Judicial Pase Pero Poco Va A Durar El Gusto Hombre Las Y Los Mexicanos No Somos Talugos En Ese Sentido Entonces Aquí En El Tema Penjano Si Se Requiere Mi Estimado Ramiro Que Se Contrate Un Buen Asesor Un Asesor Que Pérez Que Tenga Conocimiento De Lo Que Es Todo Este Teje Maneje De La Cosa Pública Usted Don Ramiro Es El Representante Legal Del Municipio En Su Carácter Es Único Y Atento A Eso Si Debe De Ponerse Bien Las Pibras Estoy Seguro Que Millones Estamos Hablando De Treinta De Diferentes Casos Pues Que A Pesado Pues Póngase Las Pibras Don Ramíro Fuera De Esta Situación De Contratistas Y Todo Eso Pues A Por Evento Las Presidencias Municipales Manejan Un Departamento Jurídico Pero A Mí En Administraciones Pasadas Me Aparte Aparte Del Departamento Jurídico Contrataban Asesores Jurídicos Externos Se Llevaban Un Billetote Había Asesores Externos Jurídicos Que Ganaban Arriba De Cien Mil Pesotes Cada Mes Y Al Final ¿Quiénes Llevaban La Chinga Los Departamentos Jurídicos Ya Nos Pasamos Por Veinte Mil A Caray Bueno Pues A Correr A Correr Se Ha Dicho Porque Reitero Las Fallas En Internet Pues Han Impedido Que Hoy Cumplamos Con El Número De Publicaciones Que Tenemos Establecidas Vámonos Porque Hay que Seguirle Y Hay que Seguir Publicando Para Todas Y Todos Ustedes Amigas Amigos Esto Fue Sobre La Mesa Tú No Tienes Nada Nosotros Tenemos Las Aces Intercia De Reyes Excelente Noche Tienes